hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un unboxing y posterior review que tendréis un enlace en este mismo vídeo de un nuevo mini pc en este caso se trata se trata del chui core box 4 una versión que cuenta con un procesador intel core y 51235 y hasta 28 vatios a 44 44 gigahercios que cuenta con una intel x graphics de 80 unidades de procesos hasta 1,2 dispone de 10 núcleos 12 hilos dos núcleos potentes y 8 deficientes 16 gigante ram integrada lpdr 5 4800 y un disco nvm de 512 además wifi 6 bluetooth 5 y se le puede meter también un disco mecánico o ssd de 2,5 pulgadas vamos a ver un poco como es está en la caja así sobria en cartón natural hay diferentes combinaciones de chui que tenemos de este de este ordenador en este caso viene con un i5 también puede venir con un i3 y la memoria puede oscilar entre 8 y 32 gigas en este caso vamos a ver el 16 y el disco también puede llegar hasta un terabyte y aquí vemos un poco más las características también que vienen vamos a ver cómo es tiene un diseño bastante chulo y viene totalmente protegido con corcho y demás un pequeño packaging para los manuales que debemos leer un poco para ver cómo ampliarlo abrirlo y conectar sus elementos aquí tenemos aquí se puede ver cómo es por dentro y cómo se montan las unidades la placa con un ventilador activo y tiene también un alojamiento para el disco de 2,5 en la parte de la tapa trasera lo podemos montar vale vamos a ver un poco como es tenemos el mini pc por un lado vamos a verlo y aquí el contenido adicional tenemos aquí el cableado de la tornillería para para montar el disco de 2,5 sata en su interior el cargador estándar con conector de 5 milímetros muy fácil de encontrar este este recambio y una potencia 19 voltios 3,42 amperios hasta 65 vatios también muy muy fácil de recambiar si tenemos algún problema con él y aquí tenemos el mini pc un mini pc de esta línea core box que viene con esta con esta caja en aluminio y plástico la verdad que muy atractiva la podemos poner en varias posiciones aquí tenemos unos pies de goma dos ranuras de ventilación más otras ranuras extras por los laterales también tiene un ventilador tipo blower que saca el aire por esta parte de atrás en la zona frontal sólo tenemos un botón de encendido no hay nada más sólo con el sentido con un led azul que se ilumina y en la parte trasera tenemos todos los conectores tenemos dos jacks de audio ethernet gigabit hdmi 2.0 display por 1.42 conectores usb 3.0 y conector de energía redondo no tenemos ningún tipo c ni nada así se abre con estos cuatro tornillos y aquí al abrirlo podemos montar el disco en esta tapa trasera el disco de 2,5 y bueno vamos a ver qué tal se rinde con este procesador inter core i5 12 generación bastante interesante con una gpu decente así que vamos a ver qué tal rinde y cómo funciona este nuevo core box core box 4 nos vemos andrew pc punto es un saludo